¿Qué tal mi gente? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de esa llamada bomba que filtra Pilar Eire y que le hizo a Jaime del Burgo cuando se enteró de que iba a publicar esa fotografía en redes sociales, en X. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Pilar Eire. Tercer capítulo, digamos, parte 3, lo ha llamado lo de Leticia parte 3 o algo así. Y vamos a ver exactamente qué es lo que nos cuenta porque desvela algunas cositas. Aparte de esto, desvela también que bueno, a los medios de comunicación como que lo tienen un poco silenciado pero que Lecturas y Luis Pliego, ya sabemos que Lectura y Luis Pliego son harina de otro costal. No obstante, bueno, yo creo que ha habido más. Si no recuerdo mal, creo que ha habido más. Es verdad que no han sido portadas pero que hay más revistas que han hablado del tema. O sea, que no sé por qué dice que Lectura es la única, será la única que ha puesto la portada. Pero vamos, creo recordar que incluso la semana pasada sí hubo una revista poco conocida que vale un euro, se llama Más o algo así, que creo que también hablo del tema. Y medios digitales, pues muchísimo. O sea, es que nosotros nos hacemos eco de los medios digitales. Lo que pasa es, claro, si quiere hacer promoción, yo lo entiendo, a Luis Pliego y a Lectura, que yo no sabía que escribía en Lectura, pero bueno, ya me dice mucho, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver qué es lo que cuenta. Bueno, hoy es miércoles, es el día en que salen las revistas del corazón. Estábamos esperando a ver quién se hacía eco de lo de Leticia y realmente solamente ha habido una, que es la revista Lecturas, que es mi revista, con este artículo, La conjura contra la reina Leticia, escrito por mí, en el que aportamos más cosas de las que se saben. Y además es la única revista que menciona el afer de Leticia. No es la única, no es la única, pero bueno, en fin. Es la única revista del corazón. No ha habido tampoco ningún reflejo en los periódicos de papel, en los digitales tampoco, excepto el Nacional, el periódico dirigido por Antic en Cataluña. Y realmente es un silencio atranador, como explico yo en el artículo, no se entiende. Es un tema del que está hablando toda la prensa internacional. Es el tema del que te pregunta, por el que te pregunta absolutamente todo el mundo, por la calle o por donde sea, te preguntan exactamente, totalmente lo que ha pasado. Recordaréis que esto viene de unos mensajes que publicó Jaime del Burgo, un íntimo amigo de Leticia, de la reina, su ex cuñado también, intervino en sus capitulaciones matrimoniales, fue testigo de su boda, y Jaime del Burgo declaraba en unos mensajes que la reina y él había mantenido una relación sentimental. Vale, nos está poniendo un poco en situación de todo lo que sucedió, y ahora nos va a dar la información que os decía, ¿vale? En 2010 y 2011, cuando Leticia ya estaba casada con Felipe. Publicaba también una fotografía en la que ella estaba con una pasmina, presuntamente era un selfie que le había enviado ella misma, y que le decía, estoy aquí con tu pasmina, tengo muchas ganas de que me saques de aquí, quiero huir, quiero irme. Bueno, y expresiones muy cariñosas, en los que un mensaje muy cariñoso que se suele escribir a las personas que quieres. Entonces, la verdad es que esto fue una bomba, bueno, lo publicó un domingo y el lunes todo el mundo hablaba de esto, yo ya he publicado dos vídeos sobre este tema que han tenido millones de visualizaciones, y la verdad es que, bueno, en lecturas de esta semana, todo este reportaje es un poco abuela pluma, porque las revistas acaban de salir, y además yo tengo, hoy es miércoles, y hoy precisamente presento mi libro de amor y de guerra en Barcelona, en la casa del libro a las siete. Sí, bueno, ya lo hice en el día de ayer, y bueno, se ha hecho buena promoción, porque está teniendo muchas visitas justo cuando ha sacado el libro, con lo cual, imaginaros, ¿no? La tarde, de Rambla, Cataluña, 37, si algún amigo de Barcelona está viendo este vídeo, pues me encantaría que vinieran, y es un poco el filo de la actualidad, entonces yo os quería contar, porque siempre os quiero tener, manteneros informados de todo, de absolutamente todo, las novedades que yo he contado en este reportaje de lecturas. Bueno, espero que no se enfade mi director, Luis Pliego. Por cierto, que tuvimos muy claro, tanto mi director como yo desde el principio, que se tenía que publicar esta historia, porque no queremos que en el futuro digan que todos los periodistas nos callamos, ¿no? Siempre podremos decir nosotros en el futuro... No, no, desde luego Luis Pliego se tira al barro con todo, le da igual 8 que 80, y no lo estoy diciendo como una crítica, en este caso creo que está bien que se hable de todo, pero que vamos, Luis Pliego, en fin, yo creo que los que hemos seguido el tema del documental y tal, de Rocío Carrasco, sabemos perfectamente que Luis Pliego se mete en todos los charcos, ¿no? Digámoslo así. Nosotros no nos callamos y yo creo que por respeto a nuestra profesión, esta profesión a la que tanto amamos, a pesar de todo, ¿no? Debíamos contar lo que está pasando y lo que interesa a la gente. Leticia sabía de estos mensajes y de esta fotografía desde hace muchos años, sabía que podían salir... De repente ha pasado pilar e ire, de decir que no tenía ni idea de toda esta historia, a de repente... Leticia sabía desde hace muchos años de esta historia, de que tenía esa fotografía, incluso se la pidió, va a decir ahora... Podían salir, de hecho, se había puesto en contacto con Delburgo para pedir que no lo sacaran. Ella se había puesto en contacto con Delburgo para pedir que no salieran estas fotos, es decir, que ha habido un contacto, una llamada, un contacto, al fin y al cabo, ¿no? O sea, como fuere, para decirle no vayas a publicar nunca esta foto o incluso devuélvemela. Devolviera además la fotografía. Y el día anterior, el día antes de la jura de Leonor, ese día en que recordéis que era el 31 de octubre, que Leticia estaba descompuesta, que tenía muy mala cara, que no estaba tan guapa ni tan esplendorosa. Es verdad, y lo contamos. O sea, como de costumbre, lo comentamos aquí también, lo comentó toda la prensa, que qué le pasaba a Leticia. Parecía malhumorada, parecía uraña, parecía nerviosa, estaba ojerosa. Incluso en un momento dado, la hija, ¿no?, Leonor se acercó a ella y parece como si le dijera unas palabras de consuelo, ¿no? La arroparon un poco. Y en ese momento, la verdad es que Leticia ya sabía que este tema iba a salir. El día anterior le habían llamado por teléfono para comunicarle que estos mensajes se iban a conocer. Y bueno, y ahí, pues claro, evidentemente, ese día estaba destrozada. Este puente, este puente de la Constitución... Insisto, Pilar Eide ha pasado a decir que no tenía ni idea de esto. Ah, Enrique, es que ahora se ha podido informar. Sí, pero me gustaría que aclarase esto porque se supone que no tenía ni idea de esta historia y ahora de repente tiene toda la información del mundo. ¿Me explico? La semana pasada que tenía que ser unos días felices para ella, de desconexión, de estar con sus hijas, pues la verdad es que se convirtieron en un infierno. Ninguno de sus... A pesar de todo, no consintió que nadie de Casa Real llamara a los medios para prohibir la difusión de estas informaciones. O sea, por lo que yo sé, ellos no llamaron absoluto. Han llamado otras veces, esto sí que es cierto, ¿no? Pero en esta ocasión dejaron... Sí, esto ya lo estuvimos hablando que normalmente en la Casa Real si hay alguna información delicada pues suele informar a los medios de forma interna, de forma privada. Oye, sobre esto no habléis, tal y cual. Se pueden tomar medidas, ya sabéis, no. Y en esta ocasión parece ser que no se ha dicho nada. A todos los medios para hablar de lo que consideraran oportuno. El resto de los medios no han considerado oportuno hablar de esto. Y yo me quedo, pues bueno, con los compañeros que me han felicitado, la mayoría de forma privada, desde luego, con mensajes. Alguno me ha felicitado de forma pública pero luego lo ha borrado. Otras compañeras muy valientes, vosotros sabéis quién sois. No quiero poneros en un compromiso pero os agradezco mucho vuestro apoyo, de verdad. Y solo os quería hacer ahora una especie de recordatorio histórico, que yo también lo cuento en el artículo de lecturas. Que esto me recuerda mucho, yo no sé si, sé que muchos de vosotros sois grandes lectores, ¿no? Y supongo que os recuerda un poco la historia del collar de la reina que noveló fantásticamente Alejandro Dumas. El collar de la reina era una conjura de los nobles antiguos franceses que odiaban a María Antonieta. Entonces inventaron toda una injuria, ¿no? De que ella quería comprarse un collar de dos millones de francos, que era una cantidad absolutamente absurda en una época de mucha hambre en Francia, ¿no? Entonces explicaron que era la reina, fue una insidia, se llevó en secreto además todo esto. Ahí sí que hubo una censura ferrea, pero la vieja aristocracia, muchos obispos... Bueno, pues no obstante, ahora que está hablando de otros países, es brutal el seguimiento que está teniendo esta noticia, esta infidelidad o esta posible infidelidad de la reina Leticia al rey Felipe en otros países. Está siendo la comidilla en portada de todo, de toda, no solo Europa, sino fuera de Europa. Lérigos antiguos que estaban en contra de María Antonieta empezaron a urdir esta trama, ¿no? Para minar la figura en la imagen pública de la reina María Antonieta, según dicen, según dice Dumas y también han escrito varios ensayistas, fue uno de los gérmenes de la revolución francesa y del fin de la monarquía en Francia. Entonces, yo quiero que cuando en el futuro se hable de estos tiempos y se diga que algo parecido se estaba haciendo quizá con Leticia y dijeran todos los periodistas se callaban, ¿no? nosotros podemos decir nosotros no nos callamos. Bueno, espero que os haya interés. Bueno, insisto, yo creo que, creo no, es que se habla, es verdad que no se ha puesto en portada en todas las revistas en el día de ayer, pero que insisto, la semana anterior ya se puso en otra portada. Sí, ella lo obvia porque es una revista menos conocida, de menos categoría para ella, pero para mí lectura está en lo más bajito que hay. Y ya luego decir que es que en el día de ayer es verdad que no salían portadas pero abajo en chiquitito pues a lo mejor salía la Reina Leticia y se ha hablado del tema. Y en los medios digitales pues bueno, es que nosotros reaccionamos o al menos yo reacciono a medios digitales. Yo no me invento la información evidentemente, ¿no? Bueno, ahora parece ser que ella está informada de todo de repente y bueno, me hubiera gustado que hubiera explicado Pilar Eire de dónde se ha sacado esa información que hasta hace varios días no tenía ninguna información porque no digo que revelen la fuente porque eso no se suele hacer en periodismo pero hombre, que al menos diga o aclare como no tenía ninguna información y a mí me pareció muy coherente decir, oye, pues está bien que los periodistas suelen pegárselas de yo lo sabía pero no lo quise hablar, ¿no? Y digo, oye, mira, ha tenido ahí la mujer pues cierta honestidad y al final estamos viendo que no porque varios días después ahora de repente lo sabe todo, ¿no? Es como fue e incluso que ha habido una llamada de la Reina Leticia Jaime del Burgo diciéndole que por favor que no la publique, que se la devuelva, que no sé qué, que no sé cuánto. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Os leo, un saludo.